Las horas pasan, el reloj no se detiene Los días pasan, los años y los meses Y aunque no quieran, cada día que pasan Sin que puedas hacer nada Somos cada día más viejos Es inevitable que los años se nos vayan Es inevitable que nos llegue así la muerte Cada día que pasa puede ser el fin Esa es la realidad Eso es verdad, eso es así Cada día que pasa estamos más cerca Sin querer de la muerte Eso es muy normal Entre todos los seres vivientes Pero lo importante es que estemos preparados Para darle cuentas al Dios de los cielos Aquel que juzga a todos Los vivos y los muertos Cada día que pasa Estamos más cerca Sin querer de la muerte Eso es muy normal Eso es muy normal Entre todos los seres vivientes Pero lo importante es que estemos preparados Para darle cuentas al Dios de los cielos Aquel que juzga a todos Los vivos y los muertos ¡Astáveis por los cielos!